Música Contra lo anunciado por el gobierno nacional, una de las líderes de la minería del sur de Bolívar dijo que no hay acuerdos con este sector y que los pactos solo favorecen a las grandes empresas Primero que todo nosotros de las comunidades de la región del sur de Bolívar la mayoría de las comunidades, por no decir que todos, dependemos de la minería de una minería tradicional que ha venido por siglos y por tiempos y que nosotros estamos aquí es para que nos solucionen la situación del pequeño y mediano minero No estamos de acuerdo tanto así como no estamos de acuerdo con los acuerdos de la minería de que el gobierno quiere hacer es porque el gobierno nunca cumple porque ellos lo que hacen es distorsionar las ideas lo que hacen es como confundir la gente con unos acuerdos que nosotros no tenemos precisamente planteados como ellos lo están haciendo Aseguran que se mantendrán en paro pues con los pequeños mineros no ha existido negociación Totalmente no nos vamos a retirar y eso que está diciendo el presidente y las noticias y todo el mundo totalmente es una mentira porque a nosotros no nos han resuelto nada El problema de la región viene bajando más gente hubo un momento que confundió a la gente esa noticia porque esa es la estrategia del gobierno sacar como limitar las personas para que no reclamen sus derechos Son varios los puntos que este sector tiene plasmados en el documento de peticiones que fuera presentado en la mesa de interlocución